¿Quién la ha visto y quién la ve? A esta perra Bueno, Teresa, ven Ven, ven, ven Teresa, ven Ay Ay Teresa, ven Ven aquí, ven aquí Teresa, ven ¿Qué quieres que te toque? La pancita, ¿quieres que te toque la pancita? Imposible Imposible ¿Qué pasa, guapa? ¿Qué? Vamos Teresa, ven Teresa, ven aquí Teresa, ven aquí Teresa, mira Mira, mira Toma, toma Mira Toma Mira 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 ¡Merechi! ¡Pereza! ¡Pereza! ¡Corre! ¡Pereza! ¡Pereza!